Como decían mis queridos payasos de televisión, Gabi, Fofó, Miliki, Fofito... ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la cocina de la Metichar un día más. Y hoy vamos a cocinar pescado. Un pescado muy rico, muy nutritivo. De hecho, los especialistas en nutrición consideran que el salmón es uno de los pescados más nutritivos del mundo. También tiene vitaminas, la vitamina B6, la vitamina B12, tiene calcio, tiene proteínas... Y es especialmente recomendado para las personas que sufren de colesterol y también para prevenir infartos. O sea, maravilloso para problemas cardiovasculares. Mi receta de hoy es muy sencilla, muy rápida, rapidísima. Se llama salmón a la naranja. Y es tan sencilla que solo tiene tres ingredientes principales. Los ingredientes son lomos de salmón, cuatro lomitos bien buenos y bien frescos de salmón, zumo de naranja natural, exactamente he exprimido tres naranjas, este vaso lo utilizaré para la salsa y este vasito lo utilizaré para mezclarlo con la maicena, medio zumo de limón natural, romero, sal y una cucharada rasa de maicena, que también es harina. Lo que pasa es que es una harina muy conocida popularmente y se llama maicena, entonces la llamamos maicena. Vamos a comenzar a preparar la receta. Es importante que el fuego esté intenso. Lo tengo al máximo, al nueve, porque esto va a ser vuelta y vuelta, sin nada de aceite. Lo único que quiero simplemente es sellar el salmón. Un minuto. Inclusive puede que nos quede un poco crudo por dentro, que eso es lo que quiero conseguir, porque después como lo vamos a seguir pisando en su jugo de naranja, pues ahora es simplemente vuelta y vuelta. Podrían hacer con piel, pero yo los he hecho, si bien le he limpiado la piel al salmón, y entonces está limpito por los dos lados, pero limpiar hacerlo con piel, pues también se podría hacer. ¿Veis como está un poquito crudito por dentro? Pues así es como tiene que ser. Hecho el zumo de naranja Y hago la mezcla de una parte del zumo que me he reservado con una cucharada pequeña rasa de la maicena. Lo mezclo muy bien. Tengo el zumo de naranja, un minuto hirviendo. Le añado el zumo de limón. Le añado la sal. Le añado el romero. Aquí tengo la emulsión de la maicena con otro poco de zumo de naranja. Y luego ir removiendo todo, que se mezcle bien y que vaya espesando unos dos o tres minutos. Ya la salsita va cogiendo su textura. Y entonces, ahora ya meto el salmón. Lo pongo al dos de temperatura suave. Lo tapo y lo dejo tres minutos. Ahí, al dos. El meneíton, el meneíton. Ahí, voy a ir remojando. Así, dando brío. Tres minutos. Mirad que cremosita. Nos ha quedado la salsa de cítricos. Naranja, limón, romero. Tres minutos. Tres minutos. Gracias por ver el video.